Música Para aclarar este tema, ya que muchas veces se han dado estos incidentes, y no es las aguas servidas que pudiera decir la gente, no es el desagüe. O sea, mira, aquí hay un descuido de la parte del agricultor y también la parte de la Junta de Regantes, porque ellos son los responsables de descolmatar todos sus canales de regadío. Y el agricultor debe estar pendiente de sus tapas, porque si el agricultor no está desviando el agua donde debe ir en el momento oportuno, claro que se rebalza todo y se pasa por el estadio, ahí hay un canal, y se viene a otro canal que se va para el Banco de la Ucayalia, ¿no? y entonces como viene la descarga, entonces esos canales están colmatados, rebalza y se sale de la calle, ya salió de la calle y entonces en la calle se ha metido a un buzón ya de la población y entonces ahí ha rebalzado en ese buzón. Entonces nosotros, el alcalde y mi persona nos hemos acercado, porque aquí la Junta de Regantes está cerrada, no se puede conversar con nadie. Entonces nos hemos hecho cope, ¿no? Entonces para denunciar este hecho, porque a la final son problemas sociales que ya compete la municipalidad, ¿no? Lo que nosotros tenemos que solucionar, el problema que causa otra persona, otra institución, y entonces a la final es que la municipalidad es el culpable de todo. Pero en fin, tenemos que solucionar y tenemos que poner el pecho al problema. Nos hemos hecho cope, hemos conversado con el nuevo presidente, le hemos dicho pues que son varias veces que sucede esto, no es la primera vez, desde que yo estoy aquí, no es la primera vez. Ya ha sido denunciado, nos hemos ido con la juez, ¿no? Juez de paz, con la doctora, hemos levantado un acta la primera vez. Entonces, y uno se va a la oficina donde se supone que debe haber una oficina administrativa para que nos atienda a la población, al público, cerrado, no hay, no hay, entonces nos hemos hecho cope. Nosotros vamos a denunciar a la Junta de Regantes, por estos incidentes, porque no es posible en la agua de regadíos, se vaya a un buzón y haga rebalsar cosas, y en esta pandemia no, no es posible. Y entonces, lo que vamos a tomar acciones, de inmediato, para que esto no vuelva a suceder y que ellos limpien sus canales, porque esa es obligación de ellos, no de la municipalidad. Los desagües están operativos, nunca han sucedido esto, todo el mundo sabe que va a venir el agua de los agricultores, de la campiña. Entonces, es malo decir, yo sé que hay muchas intenciones políticas, y eso es, yo saludo, yo saludo que la política, este, tenga que, la oposición, porque a veces la oposición nos hace ver de nuestros errores, pero no es para, este, pero hay que decir las cosas como deben ser. Claro. Si es que, ha salido del desagüe, perfecto, la oposición que diga lo que tiene que decir, pero no diga lo contrario, sabiendo que viene del agua de los, de la campiña, entonces, eso yo le veo pues como un aprovechamiento, y no, no ser honesto conmigo mismo, tener que decir una cosa por otra, y ese, y eso está mal. Periodistas políticos, periodistas, pero eso debe ser transparente, debe ser objetivo, que diga la verdad, no diga la mentira. Voy a poner un documento a la sesión del consejo, para que ese canal, de una vez se clausure, porque no puede ser un canal, que esté pasando por la ciudad, por el medio del estadio, entonces, y ellos están, este, favoreciendo, ellos que tienen que dirigir sus aguas por otras partes, ya no por la ciudad, entonces, vamos a ir, este, con juez de paz, voy a, voy a hacer un acta, indicando que eso es un, es un peligro, que ellos desvíen sus canales, por donde deben desviar, donde hay agricultores, y no pues por medio de la ciudad, y en todo caso, si es que va a ser así, que den su mantenimiento, porque están colmatados, que ellos limpien sus canales, entonces, no va a tener problema con la ciudad, y no va a haber, este, este, consecuencia contra la municipalidad, ni con el alcalde, ni con el gerente, aquí lo que tenemos que hacer es, cada quien sus trabajos, lo que vamos a denunciar es, que ellos tienen que dar su mantenimiento a sus canales, y eso debe ser así, y es periódicamente, porque las aguas son turbias, y jalan siempre, este, desechos, y entonces, ahí, es donde, se obstruye el canal, y más que está tapado, y entonces se levanta para todo, y eso, yo quiero que la población entienda, que no es lo que, ciertos periodistas dicen, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A usted.